No voy a borrachar, olvidar las penas, quiero pedirme hasta no encontrarme Ay, te manda un vuelo, pero me está mirando Carita de ángel, cuerpo de fuego, y te está sentando Como hace mene, como coquete, ay, te manda un anillo Quiero bailar conmigo, tú sabes si querés que me gozaría de mi cama Mira que enamoré, porque tú estás bailando Y que pase lo que sea, que esta noche me pase lo que sea Quiero seguir bailando, mientras tu cuerpo no se contonear Con su movimiento, me voy a borrachar Y no soy fruto, me siento en su brazo, me vino soñando ¡Adiós, mi amor! 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 No te manda el ritmo, pero falta el cielo No es la vecina, no te pierdas, no te pierdas, no te pierdas No te mando, no te pierdas, no te pierdas Y que pase lo que sea, que esta noche, que pase lo que sea Quiero seguir bailando en un placer, después de todo lo que me da Me mire que lo que me da, me mire que te pasa Quiero seguir bailando en un placer, tú eres mi pobre corazón